Bueno, él trabajaba específicamente en la CONICYT, ahí es donde quedaba la antigua sede de la vicepresidencia. Creo que hasta enero de este año todavía participó en algunos eventos y actos como asesor presidencial para temas de ciencia y tecnología y parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la CONICYT de Nicaragua, que quedaba en la antigua sede de la vicepresidencia y que Rosario Murillo jamás utilizó. El punto es que hay un descontento inmenso, muy grande, muy fuerte dentro de la fila del ejército, dentro de la fila de la policía. En el caso de la policía ellos han rotado cuadros, movido gente, la mandan a descansar, algunos los han mandado al chipote, toman diversas acciones para calmar los descontentos y los exabruptos. En el caso del ejército esto casi no se ve. El ejército es más disciplinado, es más sí señor, lo que diga el comandante, tienen esa línea. Sin embargo, Halles Leven es una figura importante porque representa a los militares. Aunque esté el general Aviles en el ejército, Halles Leven es una figura que representa al ejército, que representa a los generales, a los coroneles en retiro, lo ven como una figura importante. Porque muchos de los actuales militares se retiran y ahí nomasito los manda a llamar a Ortega y los ubica en posiciones estratégicas. Entonces, hay un descontento, la salida de Halles Leven podría ser un catalizador de cierto descontento que ya está ahí. Es como una olla de presión que puede estallar en cualquier momento. Ellos van a querer taparlo, van a querer negarlo, van a decir que se retiró o van a decir incluso que se enfermó, que es la otra salida que suelen tener cuando alguien tiene un encontronazo, generalmente con Murillo. Estos encontronazos los disfrazan diciendo se enfermó, se enfermó y por eso ya no está en el cargo. Pero no hay que enredarse. El problema de fondo es, hay un enorme descontento entre las filas del ejército y la policía. Es un descontento que es una olla de presión que en cualquier momento puede estallar. Y que yo creo que hay acciones que toma la dictadura que nadie, nadie, nadie puede respetar. Un ejemplo, es el encarcelamiento injustificado de un señor Álvarez y los botones de la expulsión de un monstruito hace unos días. Eso es que nadie que tiene tres centímetros de frente o que tiene algún principio cristiano verdadero puede apoyar. Y esas acciones brutales contra la iglesia no son apoyadas por muchas personas. Funcionarios civiles y militares no ven con buenos ojos que tengan encarcelado a un obispo como Monseñor Rolando Álvarez sin ningún motivo, sin ningún motivo y sin ninguna prueba. Eso nadie lo aprueba. Sin embargo, están ahí porque se han enriquecido a la sombra del poder, se han enriquecido a la sombra de Ortega y Murillo. Pero tales acciones atentan contra sus negocios ilícitos y también con algún tipo de valor cristiano que todavía les queda.